Con gran alegría y satisfacción recibimos hoy una obra que dignifica la calidad de vida de los seres humanos. Nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la institución educativa Guadubo Betoy del municipio de Tame van a tener una mejor calidad de vida y una permanencia digna en la institución. Ese es uno de los objetivos primordiales de la administración departamental liderada por el ingeniero Renzo Martínez. Nuestro compromiso es seguir gestionando para minimizar esas brechas y esas dificultades que sufren nuestros niños en las zonas rurales. Como administración municipal para nosotros es muy importante hacerle seguimiento a los proyectos que están vinculados a una articulación entre el orden nacional, departamental y municipal. Hoy por hoy se entrega a satisfacción esta obra que impactará a los estudiantes, niños, niñas, adolescentes de la comunidad indígena en la institución educativa Guayubo Betoy. Para nosotros es muy satisfactorio recibir esta obra que permitirá que nuestros niños tengan de alguna manera un fortalecimiento en las residencias escolares. Un ejercicio importante que se vino realizando en articulación. Agradecerle a todos los que participaron por este proceso. No ha sido fácil poder salir avante en las convocatorias, pero hoy por hoy las comunidades indígenas han visto una apropiación importante para su fortalecimiento desde el sector educativo en general. De verdad que agradecemos al Fondo de Infraestructura Educativa, a la Gobernación, al municipio, a los docentes y la idea es que esta infraestructura sea aprovechada de la mejor manera por las niñas y los niños que van a estar aquí en estas cómodas instalaciones que fueron entregadas a satisfacción. Bueno, primero que todo pues muy agradecido desde luego con Dios, con todos los actores que hicieron parte del desarrollo de esta gran obra, desde luego a través del Ministerio de Educación Nacional y del mismo Fondo de Infraestructura Educativa que se desarrolló y se colocaron los recursos para lograr que hoy estemos aquí en esta importante institución educativa realizando esta entrega a la comunidad, pues desde luego generar ese compromiso a través del mismo gobierno departamental y desde luego articulado con el gobierno municipal para que esta infraestructura y las demás se puedan mantener en óptimas condiciones. Desde luego también resaltar la valiosa ayuda y el acompañamiento constante de cada una de las entidades que hicieron parte en el desarrollo y ejecución de esta obra. Es significativo para el movimiento indígena desde el departamento y especialmente para el pueblo indígena Betoy que en el día de hoy se esté haciendo la entrega oficial de esta importante instalación que tiene que ver con la residencia escolar para el pueblo indígena del pueblo Betoy y es producto de esa lucha, de esa resistencia y de esas gestiones que viene realizando el movimiento indígena. Muy agradecido por el acompañamiento de la administración municipal en cabeza de nuestro secretario Wilbert, también el ingeniero Valentín que ha estado acompañando este proceso del pueblo indígena y por supuesto nuestro secretario de educación departamental, el licenciado Ariel Peraza. Sentimos el respaldo y el acompañamiento en este proceso tan importante de la educación indígena propia, pues nuestros niños así van también teniendo las condiciones y garantías para poder estar de tiempo completo dentro del proceso educativo. Primero que todo pues agradecerle al Ministerio de Educación Nacional que ha puesto sus ojos acá a pesar de la distancia que quedan las principales ciudades. Es una obra que se atiende a 40 niños en buenas condiciones, en condiciones humanas, son cuatro niños por habitación, que por lo general son de su misma cultura, de su misma comunidad, de sus mismas costumbres. Es una obra que enaltece a esta institución y que va a contribuir a la asistencia de los niños a evitar la deserción escolar también y la participación de niños que les queda muy distante en los centros educativos.